Solo aquí sucede esto, solo aquí injusta brecha Adiós hogar, ni aquí ni allá, adiós hogar, ni tú ni ella Solo aquí sucede esto, solo aquí flamante flecha Adiós hogar, siempre fuera, adiós amor, siempre solo Perdido en las calles de mi ego, perdido en el tramo del sonido Recibo lo que estuve cosechando, cosas buenas, cosas malas Perdido en las luces por la noche, perdido desahogo en mi coche Recibo lo que estuve cosechando, cosas buenas, cosas malas Solo aquí sucede esto, solo aquí disputa cerca Adiós hogar, ni aquí ni allá, adiós hogar, ni tú ni ella Solo aquí sucede esto, solo aquí resurge el héroe Adiós hogar, siempre fuera, adiós amor, siempre solo Perdido en las calles de mi ego, perdido en el tramo del sonido Recibo lo que estuve cosechando, cosas buenas, cosas malas Perdido en las luces por la noche, perdido desahogo en mi coche Recibo lo que estuve cosechando, cosas buenas, cosas malas Respira, que no te vence el camino, agua para las heridas Purificarnos Perdido en las luceso Perdido en las calles de mi ego, perdido en el tramo del sonido, recibo lo que estuve cosechando, cosas buenas, cosas malas. Perdido en las luces por la noche, perdido desahogo en mi coche, recibo lo que estuve cosechando, cosas buenas, cosas malas. Solo aquí sucede esto, solo aquí resurge el héroe, adiós hogar, siempre fuera, adiós amor, siempre solo. Perdido en las luces por la noche. Perdido en las luces por la noche.